Cuando dice tu mirada, cena de sal Cuando calla esa sonrisa, marcillada sin fe Una lágrima cae, borreando el corazón ¡Suy bien, Lucho! Dime el borre iluso sin razón Se te rula la voz, se te pasa la vida Se te escapa el dolor ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! Se te escapa el dolor ¡Portan a menos diez! Para que acomodan y reparten ¡Portan a menos diez! ¡Portan a menos diez! Cuando hice tu mirada llena de sal Cuando calla esta sonrisa astillada sin fe Una lágrima cae, odorreando el corazón Y no te la jugaste por poco el calor Se te nula la voz, se te pasa la vida Se te escapa el reloj Cortan a menos diez Paraja cómoda y reparte Cortan a menos diez Paraja cómoda y reparte Cortan a menos diez Paraja cómoda y reparte Reparte otra vez